Haber probado de tus besos, quisiera ver vacío en otro sitio y hacer gritar el mundo que me has hecho A mi ser, a mi ser, a mi ser, a mi ser, a mi ser y a mi ser, 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 a mi ser y a mi ser, a mi ser, a mi ser, a mi ser, a mi ser y a mi ser, 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 a mi No me gustó que te ayude, condita yo. Me gustó que te ayude, con el corazón te enquece. Tienes tu piensas, con tu compadre, con tu ti. No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides